Malvin 82 Apostemos al universo sin guerras, apostemos al mundo de la paz, será la novedad más grande del infinito, será regalo de alegría a una madre sin más dolor, sin una lágrima en sus ojos, por una espera sin regreso. No tuve fuerza para contarle en cartas, lo que se vive al pie de una guerra, cómo poder decirles mis verdades, si ese dolor lo cargo en mi espalda. Parcí una nave con rumbos inciertos y fuimos lejos soltando las aguas, que nos llevó a un mundo de consigna, amor es patria, juego al desconocido. Conte mis días y mis noches son largas, a veces casi soñando despierto, en una paz que reina entre hermanos, y al despertar el llanto de una madre. Porque la realidad, maldita de una guerra sin sabor, puso un naufragio tanto sueño y juventud, hoy solo son la víctima de ayer. Porque la impunidad, a quienes culpables solo son, muestras el llanto de padres y dolor, por ese héroe que a casa no volvió. No seré yo quien cambie la historia, no seré yo el único que sueñe con la paz, pero sí seré quien junto a mis hermanos, socavemos para siempre la mente de los elegantes y sus guerras. Por esto, aquí en mi simple canción les digo, que donde haya un arma, cambiémoslas por un beso, donde nos haga ver a un enemigo, encontremos un hermano. No más sufrimiento, no más lágrimas de dolor, por una triste espera. Y cada ruego al Señor yo le pedía, que día a día ponga fuerza en mi Padre, y a ese desvelo con lágrimas en mi madre, cubra sus ojos, ven y salga sus sueños. Un cierto día recibo una carta, que me contaban lo que sufren por dentro, y contesté, muy dentro al pensamiento, Dios sabe que, seré blanco regreso. Tuya es la guerra que mata sentimientos, que manda las armas con fuego del infierno, pero nunca podrán contra un pueblo, que lucha con la pluma y la palabra. Porque la realidad, maldita de una guerra sin sabor, puso un naufragio, tanto sueño y juventud, que hoy solo son, la víctima de ayer. Porque la impunidad, maldita de una guerra sin sabor, puso un naufragio, tanto sueño y juventud, que hoy solo son, la víctima de ayer. Porque la impunidad, a quienes culpables solo son, muestras echando temables y dolor, por ese héroe, que a casa no volvió. Gracias por ver el video. Gracias.